Bienvenidos al zoológico Chaffee de Fresno. Mi nombre es Jennifer y estamos en el programa extendido de verano. Aquí en la lección Hogares Dulces Habitats, queremos prepararnos y agarrar nuestras máscaras porque nos vamos a bucear. Bienvenido al océano. Los océanos son una de las cosas que hacen que nuestro planeta sea tan especial. Más del 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por estos grandes cuerpos de agua salada. ¿Por qué es el océano tan salado? Durante un largo periodo de tiempo, la lluvia y los ríos han lavado minerales, como la sal de las rocas en la Tierra y hasta el océano. Aunque el agua del océano es demasiado salada para nosotros, millones de plantas y animales han cambiado o se han adaptado a su salinidad y han hecho del océano su hogar. Debido a que los océanos de la Tierra son tan grandes, también son muy diferentes. Puedes ver la diversidad al observar brillantes arrecifes de coral tropicales, bosques de algas gigantes, pastos océanos abiertos y respiradores irrotérmicos profundos a millas debajo de la superficie. Algunos animales del océano han hecho su hogar aquí en el zoológico Fresno Chaffee. Saludemos y aprendamos cómo hacen del océano su dulce hogar. La cala de león marino es el hogar de cuatro leones marinos de California y dos focas de puerto. Ambas especies son mamíferos marinos, animales de sangre caliente que viven en el océano. Los leones marinos y las focas de puerto tienen algunas cosas en común. Tienen dientes afilados para atrapar presas, como peces calamares, y la capacidad de contener la respiración durante varios minutos, y una gruesa capa de grasa debajo de la piel para mantenerlos calientes en el frío océano. Otra cosa que tienen en común son los bigotes extra gruesos y extrasensibles llamados fibrisas. Esto les ayuda a moverse bajo el agua, incluso si el agua está oscura o turbia. Estas fibrisas funcionan muy bien. De hecho, ¿serías que uno de nuestros leones marinos está ciego? Wishbone nació sin la capacidad de ver y después de ser rescatado de la naturaleza, llegó aquí al zoológico Fresno Chaffee. Gracias a sus sensibles fibrisas, puede navegar por la cala con el resto de los leones marinos. Las focas y los leones marinos tienen muchas adaptaciones en común, pero también tienen muchas diferencias. Los leones marinos tienen aletas frontales mucho más grandes que los que ayudan a pararse y a caminar en la tierra. Esas grandes aletas delanteras también ayudan a empujar a los leones marinos a través del agua mientras nadan. Las aletas delanteras de una foca son mucho más pequeñas y se mueven de manera muy diferente, muy opuesto al león marino. Las focas usan sus aletas traseras para propulsar a través del agua y sus aletas delanteras para dirigirse. ¿Qué otras diferencias notas entre las focas y los leones marinos? Otros residentes populares al océano en el zoológico Fresno Chaffee son las rayas y los tiburones en la bahía de las rayas. Las rayas del sur y las rayas radiales, los tiburones nodriza y los tiburones de bambú, viven juntos aquí. Esas especies se pueden encontrar en aguas cálidas y costeras de todo el mundo. Los tiburones y las rayas en el zoológico son todos alimentadores de fondo. Eso significa que comen animales pequeños que viven en el fondo del océano, como cangrejos, almejas y peces pequeños. Una adaptación que tienen en común las cuatro especies es que su boca está en la parte inferior de su cuerpo. Eso les ayuda a atrapar su comida mientras nadan sobre el fondo del océano. A pesar de que las rayas y los tiburones se ven muy diferentes de otros peces, todavía respiran por las branquillas y dependen del oxígeno en el agua para sobrevivir. Aquí en el zoológico Fresno Chaffee, nuestros cuidadores del zoológico trabajan duro para asegurarse de que todo lo relacionado con el agua sea perfecto para los diferentes animales que viven aquí. Los cambios en la cantidad de sal, oxígeno o temperatura podrían ser mortales para los tiburones y las rayas. Lo mismo es cierto para los animales que viven en nuestro océano. La contaminación y otros cambios en las aguas oceánicas pueden ser peligrosas para los animales que llaman hogar a esos hábitats. Al trabajar para mantener los plásticos y otra contaminación fuera de nuestras aguas, podemos todos ayudar a proteger los ecosistemas oceánicos. Estamos tan felices que pasaron su verano con nosotros aquí en el zoológico virtualmente. Ahora que les trajimos el zoológico a su casa y visitamos a todos esos hábitats, queremos que ustedes vengan a visitarnos a nosotros.